Durante la entrega de créditos de finagro para agricultores del Meta en Villavicencio, el gobernador aprovechó la presencia del presidente Juan Manuel Santos para solicitarle su gestión ante la Junta Directiva de la Universidad Nacional para la creación de la Facultad Petroquímica en Villavicencio. Que se cree aquí con la Universidad Nacional de Colombia presencial para que los llaneros puedan estudiar la Facultad de Petroquímica en Villavicencio. También le expresó al primer mandatario de los colombianos la importancia para el Departamento del Meta, la ayuda presidencial para construir los dos centros de atención integral a las víctimas del conflicto armado en esta parte del país. Queremos hacer aquí un centro de atención integral a víctimas para que no estén deambulando por todas las instituciones. Ese es un esfuerzo muy grande, pero queremos adelantarlo de manera conjunta. Solicitudes que fueron atendidas por el presidente de los colombianos y le aseguró al gobernador del Meta que el presupuesto que se necesite para estas iniciativas serán comprometidos antes de que entre en vigencia la ley de garantías. Lo que sí puedo hacer es decirle a mis delegados en el Consejo Directivo de la Universidad que persuadan al rector para que abra la facultad aquí, el Centro de Atención a Víctimas y lo del Instituto Colombiano y el Ministro Familiar me dicen que eso va a ser posible. Gobernador, que vamos a acelerar para que antes del 9 eso esté firmado. Asimismo, el primer mandatario resaltó el convenio entre la gobernación del Meta y Banagrario para llegar a 8.000 familias campesinas donde se invertirán 142.000 millones de pesos. Gobernación del Meta. Juntos, construyendo.